La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua Cruz, Pérez Cuellar, firmaron un convenio de colaboración en materia de digitalización de trámite, seguridad, movilidad, educación y tecnología en beneficio de ambas entidades. El objetivo es que la Ciudad de México apoye con el intercambio de dichas políticas públicas y el acuerdo fue firmado antes del anuncio de Sheinbaum sobre su renuncia al cargo el próximo 16 de junio.